Desde lejos vengo a cantarte Porque yo sin ti no vivo Sin motivo me abandonaste Pero yo igual te querré Dime por qué me echaste al ombligo Después que fuiste en mi vida La mujer con quien soñé Ahora que solo por ti suspiro El recuerdo de aquel río Solo me ayuda a vivir Ay, que en mi postre el suspiro Cuando mi vida se apaga Tu recuerdo es como un hada Con la que siempre soñé Ya nunca, ya nunca más te veré Yo que a vos te idolatré Desde que te conocí Por qué hoy ya me siento morir Al cielo para partir Tu imagen me llevaré Por qué hoy ya me siento morir Gracias.